Ya nos comenta más al respecto. Bueno, les voy comentando rápidamente antes que salgan de casa si van a salir abrigados o no. Yo les recomendaría que sí porque va a ser una jornada fresca y de hecho que hay una probabilidad muy elevada de lluvias, tanto para esta mañana, para la tarde y también la noche. Y ven justamente que en estas tres etapas del día nos indican probabilidad de precipitaciones según el sitio oficial de la Dirección de Meteorología. Ahora, ¿cómo está el clima? 14 grados, señora, señor. 14 grados, pero la sensación térmica es de 12 grados. ¿Por qué se da este fenómeno? Principalmente por el viento que está soplando con dirección sur a 24 kilómetros la hora. ¿Ah qué? Ahí hice mucho sur, perdón. Ahí está, 24 kilómetros la hora. Está muy fresco, así que nada, a tener en cuenta esta recomendación. La humedad del 86%, jornada nublada con precipitaciones en horarios de la tarde. ¿Cuáles van a ser las variaciones? De 15 a 16 grados para esta tarde y para la noche, 16 a 15 grados. ¿Ahí lo ven bien? Ahí está. Esto es lo que se prevé para la mañana, tarde y noche de hoy. Jornada así, inestable, probabilidad de lluvia en toda la jornada. Bueno, y para los próximos días, vamos a ver qué es lo que indica la dirección de meteorología para Asunción y Gran Asunción. Aquí lo ven, justamente, día martes, mínima 14, máxima 21 según la dirección de meteorología. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, precipitaciones dispersas para el miércoles 3. La mínima sería de 12 grados. La máxima llega a tan solo 17, jornada fresca a frío, dice. Fresco a frío, cielo mayormente nublado, vientos moderados y también probabilidad de precipitaciones. Jueves y viernes tenemos la probabilidad de que el clima nos ayude, por lo menos con la jornada parcialmente nublada, vientos moderados del sur. Pero atención con las mínimas para estos días, mínima de 8 grados para el día jueves y para el día viernes una mínima de 6 grados en Asunción y Gran Asunción. Así van a estar estos días en este punto del país. Ya más adelante les vamos a brindar los datos del pronóstico a nivel nacional. Que tengan una excelente mañana, sigan acompañándonos aquí.